Hola amigos, mi nombre es Raúl, esto es Madera Reclamada, hoy vamos a hablar del aceite danés o Danish Oil. Es un acabado para madera que muchos habrán visto en algunos canales de youtubers, sobre todo norteamericanos, que aplican este aceite, se aplica muy fácil, seca muy rápido, es impregnante, como todo acabado más o menos en base a aceite, pero además tiene propiedades similares a un barniz, es muy simple de aplicar, es fácil de reparar y obtenemos un resultado muy bueno en las maderas tratadas con esta terminación. Queda muy liso, queda muy agradable al tacto, aquí podemos ver un contrachapado de pino y podemos ver como cambia con el aceite, aquí está bien blanco y aquí está ya con el tratamiento, tiene características de conservante, tiene características de hidrorepelente, de biocida y lo más importante es que lo podemos hacer casero, gastando muy poco. Bueno, el aceite danés, dinamarqués o Danish Oil, básicamente se compone de tres ingredientes que los estamos viendo aquí, los tengo cada uno en un frasco, verdad, para propósitos del video. Por un lado voy a usar un barniz normal, el que encuentren, por otro lado aceite de linaza, que tiene que ser, de verdad, que está cocido, y aguarrás. Estos tres ingredientes pueden variar un poco, pero esto es la base, esto es el básico. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, yo aquí estoy usando todo natural, digamos, el tono del barniz, el aceite de linaza no tiene agregado más allá de los normales que le ponen. El tono que va a dar, digamos, es apenas, ¿no? Ahí les mostraba dos maderas de contrachapado, una que está recién lijada y la otra que ya tiene aplicado el aceite. ¿Cómo elijo? Yo elijo con 80, 120 y 220, ¿vale? Es mi secuencia de lijado siempre normal. ¿Por qué? Porque son los discos que más consigo. Bueno, para hacer el aceite es tan fácil como mezclar en partes iguales. El barniz, luego voy a incorporar la linaza y luego el aguarrás. El orden de los factores no altera el producto, esto es igual que en matemática, ¿verdad? Bueno, lo otro importante que les decía es que uno puede hacer variaciones. Yo puedo usar un barniz de proletano, entonces ahí tendré que usar un diluyente de proletano. Salvo por el aceite de linaza, digamos, los otros dos los puedo variar en función del diluyente que necesite y para el barniz que tenga, ¿no? Es un poco así el tema. Esto existe, un preparado comercial que ya te venden, que lo habrán visto en videos, pero básicamente el preparado comercial también se compone de estos tres ingredientes con alguna cosa más. Para aplicarlo se puede aplicar de múltiples formas, yo voy a elegir la muñequilla, ¿verdad? Que se hace con estopa y un trapo de algodón. Simplemente se pone un montón de estopa, se elabora como la están viendo allí y se pasa. Esto se pasa así nomás, como ven, muy fácil, es muy fluido, tiene un gran contenido de aguarrás, lo cual hace que, para aplicarlo es muy líquido, muy fluido y se puede aplicar muy fácil. Una vez aplicado vamos a retirar el exceso, seca muy rápido también porque tiene mucha cantidad de cosas de gran poder secante, digamos, como el aguarrás o, bueno, el aceite de linaza cuando es comprado sin ferretería, de este que viene cocido, pues tiene también secantes y el barniz también tiene secantes, o sea, las tres cosas tienen secantes, o sea, son secantes, así que muy rápido. Retiramos siempre el exceso y también nos puede convenir, normalmente con esto, ¿cuánto vamos a dar? Tres, cuatro manos. Bueno, pero nos puede convenir entre mano y mano pasar una lija fina, lo más fina posible, en torno a los 340, 400 por lo menos. Yo le voy a pasar 220 porque es lo que tengo, no tengo otra cosa y también queda bien, pero con la lija nos podemos ayudar más para poder retirar los excesos de aceite. Bueno, ahí vemos tres maderas distintas, dos que les pasa aceite y le voy a pasar a esta otra. Esta es una madera nativa, de roble, y se nota, bueno, tiene un paso de tiempo, tiene marcas de agua, tiene una veta más linda y un color más definido, porque yo no entinté ninguna madera, las podríamos haber entintado con caoba, con nogal, con algo para que se notara más, pero bueno, aquí en esta madera, por el tipo de madera y porque ya tiene algo de oxidación, se va a notar bastante bien el trabajo del aceite. La oxidación de la madera es un proceso natural, se da siempre en todas las maderas y se va a dar igual, pasemos lo que pasemos. La madera es algo vivo, por más que esté cortada y secada, donde siguen pasando procesos de degradación más lentos, más rápidos, según las condiciones. Lo que hacemos nosotros al pasar un aceite, un barniz o cualquier tipo de cosas de estas, es retrasar ese proceso o estabilizar ese proceso para que la madera dure mucho tiempo. Puede durar cientos de años, si está bien hecho este proceso, ¿verdad? Los aceites son impregnantes y los barnices normalmente lo que hacen es crear como una película sobre la madera. El objetivo, digamos, de la persona que empezó a hacer este aceite danés o Danish oil era lograr como lo mejor de los mundos, ¿no? Es un poco eso de un aceite que impregnara, pero que a su vez también crease como una película sobre la superficie de la madera que la volviera sellada, digamos, de alguna forma. Cuando uno da aceites normales, como el aceite de linaza, el aceite de tungo, teca, o otro tipo de aceites, yo a veces uso aceites cometibles de oliva, aceite de jojoba, se pueden usar una gran variedad de aceites, en verdad. Y bueno, cuando uno da este tipo de aceites, el aceite impregna en la madera, pero el poro, digamos, igual sigue absorbiendo oxígeno, igual sigue habiendo procesos que se pueden dar con el aceite. Y en cambio, cuando uno tiene una capa de barniz, la madera queda como sellada y ya es más difícil que algo penetre la madera. Entonces, digamos que la ventaja del Danish oil es su fácil aplicación, su rápido secado, y que obtenemos un poco como si fuera un barniz y un poco como si fuera un aceite. No termina de ser ni un aceite ni un barniz. O sea, impregna, pero no impregna tanto como solo aceite. También construye una película en la superficie, pero tampoco es una película tan dura ni tan resistente como cuando es solo barniz. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Este tipo de terminación, por sus contenidos, tenemos que recordar que no sirven para cosas que vayan a tener alimentos, o agua, o cosas así, donde podamos ingerir el acabado. O sea, esto no lo podemos poner en el interior, por ejemplo, un bol de fruta. Lo podríamos poner en la parte externa, no en la cara interna. Para ese tipo de cosas, el acabado así, tendría que ser aceites puros, que fueran aceites comestibles, o ceras, que ya vamos a hablar en un próximo video. Yo tengo un video, les dejo por ahí, que hice de cera de abeja con aceite de oliva, muy buenos resultados. Pero ahora voy a hacer una cera mucho más profesional en un próximo video que sacaré de aquí a un par de semanas, espero. Ahí estoy aplicando una segunda mano. Esto se puede aplicar bastante rápido. La muñequilla la podemos conservar. Yo siempre las guardo para otras aplicaciones del mismo producto. Yo siempre las guardo, les voy a mostrar ahora más adelante, en una latita. Ya les voy a explicar el motivo, porque hay un tema que no es menor con el guardado de estas muñequillas, de topa, trapito, lo que usemos para aplicar. No tanto con los pinceles, no pasa tanto. Ahí estoy retirando exceso, con un paño seco. Yo tengo dos paños, son del mismo, por eso lo aclaro, porque son de una camiseta vieja de algodón. Son de la misma camiseta. Así que con otro seco, retiro el exceso. Siempre hay que retirar el exceso. En general, cuando pintamos hay que retirar el exceso, pero con los aceites es más necesario. Digamos, retirar el exceso. Si no nos pueden quedar como partes donde va a quedar más aceite que en otras, bueno, nos va a quedar raro. Pero nos va a quedar mal. No nos va a quedar bien. Entonces, para que nos quede bien hay que retirar el exceso. Conviene el lijadito entre capa y capa para sacar el pelillo que sale de la madera. Todo eso son cosas que se hacen necesarias para dar una buena terminación. A mí no me gusta este trabajo. No me gusta pintar, no me gusta hacer terminaciones, pero bueno, viene con el tema. O sea, si trabajamos madera, a veces podemos hacer cosas que no necesite pintura ni terminación. Pero en general lo tenemos que hacer. Es mandatorio. Para conservar la madera más tiempo hay que pintarla o hay que barnizarla o hay que aplicar un aceite. Yo soy muy de aceites. Prefiero el aceite a los barnices o a la pintura. Ahora, si las condiciones son críticas, me voy a ir a una pintura, que es lo que hice con el banco de trabajo. Bueno, ahí se puede apreciar bien la diferencia entre la madera terminada y no terminada. Esta está lijada igual que las otras dos, con 80, 120, 220. Aquí podemos verlo en el terciado. Bueno, por último guardo mi preparación en un frasco. El frasco tiene que quedar a la sombra. Y aquí lo que les decía, ahí guardo las muñequillas. ¿Por qué? Porque esto puede incendiarse, puede hacer combustión espontánea, el aceite de linaza, sobre todo. Entonces, bueno, conviene guardarlo en algo que no se prenda fuego. Ahí estoy pasándole a la prensa Moxon, que lo pueden ver en el video de la semana pasada, como la hice. Y que para eso armé toda esta historia del Danish Oil. Y bueno, eso es todo. Bueno amigos de Madera Reclamada, eso fue todo sobre el aceite de anexo Danish Oil. Muchas gracias por los minutos prestados, nos vemos en un próximo video. No se olviden de comentar, de compartir y de divulgar si les gusta el video. ¡Suscríbete al canal!